Esta noche Con mis amigos hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas, que esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra, quiso jugarme la gacha Y su tumba enredearon, dándole vuelo la gacha Ya me llegaron los chismes, que cualquier huele apapachea Y andando ya bien picado, se me echa la cara Y llevaré, si de nada Y contaré las canciones, manjornador en la chale Si me salen tus hermanos Y hasta yo les parto el alma Esa traidora chaparra, quiso jugarme la gacha Quiso tumba enredearon, dándole vuelo la gacha Ya me llegaron los chismes, que cualquier huele apapachea Y andando ya bien picado, se me echan las ganas Y llevaré, si de nada Le cantaré las canciones, manjornadora en la chale Si me salen tus hermanos Hasta yo les parto el alma Ya me llegaron los chismes, que cualquier huele apapachea